¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy estoy con... ¡Muy buenas a todos! Estoy con Silkred, estamos en Hyrule Warriors y estamos en el Valle de la Hechicera. De la Hechicera, perdón. Así que bueno, yo soy Ganon y Silkred, pues ya veremos, Rahim, supongo. Sí, supongo. Me amalan más la 312. Sí, hombre, pues sí. Porque esto tiene oscuridad más, pero es que no hago combo. Ni nada porque... Yo voy a seguir pillando a Rahim, que vale. ¡Rahim! ¡Rahim! Que eso tiene una espalda piñosa, pero bueno. Bueno, da igual. ¿Qué se va a hacer? Triforza, Ganondorf. raise his army, and fortify his position in Gerudo Desert. More powerful than ever, he moved to take the scattered pieces of the Triforce. His first target was a Triforce of Power, still in Lana's possession. Ganondorf had wielded it long ago and claimed it as his right. Regaining it would give him the might to seize the other two pieces. With this thought, Ganondorf led a massive army to the Valley of Seers. Knowing she could never defeat him, Lana fled the valley even as the Hyrulean army rushed to her aid. But Ganondorf outmaneuvered her and cut off her retreat, attacking fiercely to retake the Triforce of Power. Colin, I don't want to kill Lana. Damn it, damn it. I didn't have chosen the bad ones. Es que es lo que toca. Vale, esto sí es el medio de la hechicera. A ver, vamos a matar a la pobre Lana. No tenemos ninguna opción de salir victoriosos. Creo que lo mejor será retirarse. A matar, Gorons, a matar, Gorons, a matar, Gorons. No pienso permitirlo. No, la gratifuerza del poder está a mi alcance. Hombre. El poder sagrado imagina en algunas bastiones. Si acabamos con él perderán la esperanza. Los antuarios. Bueno, vamos a conquistar todo lo que veamos o no. Voy al del norte. Están desesperados para hacer que la hechicera huya. Creo que me voy a divertir un rato Pues yo me voy al de... Al de la derecha Si Si puedo ¿Qué estará planeando esa jovencita? ¡Ops! ¡Ops! ¡Me han encerrado! Pues eso es por ir tú solo Yo me voy al otro Que también me ha encerrado Ah, no, no me han encerrado Igual se ha cerrado al otro Hemos logrado la palabra a Garajim Será el otro Garajim Ya, hay dos razones Pero no los necesito todavía Ha aparecido en mi invocador Si, es que yo... Ah, no ¡Ah, mierda! Creo que justo estaba llegando Ah, no Si llego, si llego Aquí está Garajim Pero falso, creo Si Yo estoy con el Zan Que no hace ni el huevo Bueno, pues como está Garajim de aquí ¿Dónde estás, comandante del bastión? ¿Dónde? ¿Te gustan los meteoritos? Pues ala, cómelos ¿No comíais piedras los gorón? Pues toma Mis acciones nos han traído hasta aquí Intentar actuar mejor en el futuro ¿Necesitas ayuda? No, yo ya he abierto Yo también ¡Pitágono! Intentar enmendarlo cuanto antes ¿Y ahora dónde hay que ir? ¿Ahora que te digan algo más? ¿Por qué eso de este con todos? ¡Tú con todos! Se cheta Los refuerzos no tardarán en llegar ¡Aguantad un poco más! No me digas que misión completada Hace media hora o así Los refuerzos Y no llegan El poder sagrado ha vuelto a apagarse Oh, encima estáis desmoralizados Es que Ya no podéis huir de mí Dadme la trifuerza del poder No refuerzos ni que refuerzas Lana, ¿estás bien? Hemos venido a ayudarte Nada, te faltaba ya Yo no quiero matar a estas Gracias por venir, impa Han aparecido impas Ya es hora de que ponga en práctica Esas técnicas secretas de mi clan Derrota a las impas ¿Y dónde están las impas? ¿Dónde estás aquí conmigo? Me voy a la izquierda O sea, me voy a la derecha Te voy a la izquierda Que me vaya No, pero me voy yendo, ¿no? Sí Vale, hay una que está por ahí abajo Ya, es a la que voy Ah, tú vas a la que está Ah, vale, no Yo digo que hay otra más abajo Pero es que estoy vaciando Tengo puntico de calamero Aquí hay una impa Voy a por ella Lo guío todo para mí Ven aquí, impita ¿Dónde vas? No huyas Estoy aquí No venías a matarme Vale Ahora para abajo Para abajo Deja de pinta Más para abajo Es que la que está por abajo Nos puede hacer una cabecina buena ¿Dónde vas? Voy pa' ti ¿Dónde estás? No te veo la cabecita Ah Ay, maldición Pobre impa No era yo Qué pena, ¿eh? X, 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 X Lleva una naminata esta Sí, la que yo me he derrotado también A ver, cojone Ah, vale Voy a por una que está arriba a la derecha Que es lo que más cerca tengo Vamos Hola Eh, eh, jolín Qué recibimiento es este Eh, eh, eh Te calmas, guarra Hombre Pues si no te calmas Ya te calmo yo Estás muy nerviosa A ver No te jode la tía Pero, ¿ya has derrotado la auténtica? No, he derrotado a una Y me dijo No era yo Qué pena, ¿no? Ah, crujita a rescatarme ¿Dónde estás? Buah, a tomar por culo esta Parece que esta no lo cuenta Habéis vuelto a fallar Esa también era una doble Aquí veo una En el medio Yo estoy Tirando Para allá también Pero es que esta Me ha dado un recibimiento Que me ha bajado Mita vida Aquí hay corazones Don't worry Ya estoy Otra vez Un plena forma Eh, hay dos arriba ¿Cuál quieres? ¿La de la derecha O la de la izquierda? Bueno, vete a la de la izquierda Que yo voy a por la de la derecha Hay una que ha mirado Ah sí Ya voy Te está dando un recibimiento Bueno, bueno Igual que me dio ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, bueno Solo he perdido Toda la familia Malditos mocosos Vale, no he rotado a Zan Sí Vale Le den Puto Goron ¿Te había quedado en impas Por ahí o qué? No sé Estoy limpiando aquí Un poco el bastión No, yo creo que no No me marca más Yo supongo que habrá que ir Para arriba Sí, había que derrotar Unos Capitanes Goron Que estaban En grave peligro Mira, pues justo estoy aquí ¿Qué pasa aquí? Ah, mira Aquí hay otra impa Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me están metiendo Hasta la carne de identidad, tío Pues será la buena A ver No sé si puede llegar Estoy yendo por otro lado Me cago en la leche, tío A ver Es que la mierda esta Me selecciona el que no es Tienes que mover Me mata Me mata Me mata porque Tienes que mover Con el de la derecha Me mata, eh Aléjate Tío Es que vaya mierda En serio Te veo ya Te veo Estoy por ahí Es que en serio Me voy a tomar la poción Por Es que O sea He ido Y me ha seleccionado Un capitán Y no me ha dejado a cambiar No, si ya sé Cómo se cambia Sé perfectamente Cómo se cambia Y otra vez Ahora Ahora Guarra What ¿Qué fue eso? Que me he cabreado No, creo que fue impa No, oye no está impa No, no fue impa Estás mal de vida Porque aquí hay corazones Estoy invitado Pues, cósalo tú Aquí hay un par de corazones Un sublime Sublime son las hostias Que os voy a meter Ahora sí que me habéis cabreado Hay más corazones ahí, eh Ahora sí que soy un gano en cabreado Digo ¿Dónde? ¿En el bastión? Al lado de la puerta Voy a destruir a todos estos goles De mierda Bueno, habrá que avanzar ¿O qué? Cuando desfoga mis ansios asesinas Ya está Es que tampoco sé lo que hay que hacer Hay que derrotar a los capitanes Goron O algo así Que estaban por aquí Pero... O sea, espera Dios, qué calor de repente De la mala leche ¿En serio? Aquí hay un... Pero es un capitán de la guardia Al menos por saco de aire Vaya, me has impresionado A ver, ¿dónde hay que ir? Esto está cerrado Yo no sé ni dónde estoy Ah, vale, aquí No sé, yo voy reventando cosas por ahí Yo voy reventando en Gorons Sí Básicamente Y cogiendo corazón Ya que estoy Aquí está cerrado esto Yo... Había que derrotar a los capitanes Goron Pero... ¿Dónde están? Aquí hay unos cuantos Bueno, sí Aquí hay uno Y he derrotado a unos cuantos Yo es que no veo a nadie No me lo puedo creer ¡El enemigo ya está aquí! Me ha cambiado el rumbo Para ayudar a Lana Lana está en apuros Aguanta, ya voy Ahí está la auténtica Te veo Que viene para aquí, eh Estoy yendo hacia ti Vaya, vaya Creo que ya sabemos Cuál es la verdadera Hola Tengo aquí un regalo Para ella A ver ¿Dónde estás? Yo en la puerta Esperando por Irpa Ah, vale Te me he visto un corazón No, no es que ya toque Ya sube, ya sube Que viene Vale, te la dejo ahí ¡Pobrecita! Ops Me pasé de frenada Oh, pobrecita Irpa Todo está a punto Aunque me derroten Lana podré escapar Eso lo diré Eso lo tengo que decidir Vale, ahora para arriba, ¿no? Sí Los Capitanes Goron se han puesto en marcha Más aún Sí, mira lo que hay por aquí ¿Qué pretendéis? Quitadlas de en medio Y atrapad a la hechicera ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Lanita La hechicera blanca Vence a Lana Está arriba Anda, ven a ayudar Estoy contigo Pero no está aquí, ¿eh? No, ya lo sé que no está aquí Está arriba ¿Dónde estás? Delante de ti Vale Está aquí arriba Bombas No mira nada ¡Guau! Planazo ¡Déjalos! Que sí Que nos va a venir bien esto Ya verás Sí, pues aquí hay un mazo de gente Sí, mira No, lo que nos va a venir bien Es que voy a intentar cargar El ataque Me lo estás alejando todo el rato Vale No te preocupes Que ya Rinco me contra la pared Le vas a dar duro contra el muro Pobrecita Lo siento En serio Pero es que ahora soy el mazo ¿Cómo te has protegido de eso? Protégate de esto Todavía no está, ¿eh? Cógete de esto No, yo también estoy entero La trifuerza del poder volverá a ser mía ¿Volverá? Volverá Volverá a ser mía Pues todavía no se ha acabado la misión Lana apareció en la fuente del hada ¡Oh, oh! Vamos Lana está huyendo Una madre que la parió Así que solo era una doble Tan difícil es capturar a una chiquilla Vamos Es el centro, ¿no? Sí, ya lo estoy viendo Lo que pasa es que me gasté Y ahora lo que espercía Nadie va a huir No eres tan poderosa Sin tus amiguitos, ¿eh? Le han usado la magia para dividirse en dos Oh my gosh Esta me parece que poco le queda Esto no parece la misma técnica Las dos son reales No podemos dejar que ninguna escape ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está conmigo A por la chica No dejéis que escape Ven aquí, guarrisha A la otra ya la pelaste Sí Me diría que las lanas llegan al punto de huida No, sí está ya Ya está ¿Qué dices, grajín? Si ya la ha matado Pobrecita Has derrotado a las dos lanas Me ha causado muchos problemas Pero ha merecido la pena Tengo la trifuerza del poder El próximo objetivo es el castillo de Hyrule Donde están los dos fragmentos restantes Pues hala, spoiler De lo que vamos a dejar en el siguiente capítulo Ya, como bueno Fuck yeah Pues nada Yo creo que con esto Acabamos el capítulo de hoy Y el próximo día pues Al castillo de Hyrule Bien Así que vamos para allá Mira, combo 3 Ranuras más Hombre Quitas el pelo de De lana Pues nada chicos Ahora ya Lo vamos a dejar aquí Y el próximo día pues más A la llenura de Hyrule A matar al inquieto Así que Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Dadle a like Pasad por el canal de Siltret Si queréis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Hasta luego También puedes ver este vídeo en BlogotioTV ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social No estás registrado? ¿Puedo?